... Internacional Nigeria. Nigeria rescata a 100 niños y 60 mujeres secuestrados por Boko Haram. Las tropas nigerianas han rescatado a 100 niños y 60 mujeres que habían sido secuestrados por los terroristas musulmanes de Boko Haram y formaron voceros militares este jueves. Una mujer y un soldado murieron durante el rescate, realizado en los bosques de Sambisa, en donde se ubica una de las bases de los extremistas islámicos de Boko Haram. El vocero de la defensa, Sami Usman, explicó además que las tropas han destruido nuevos campamentos de los terroristas y dijo que muchos de los secuestrados han sufrido un trauma psicológico y adoctrinamiento. Este rescate es el segundo realizado esta semana después de que las Fuerzas Armadas nigerianas liberaran a 200 niñas y 93 mujeres que estaban secuestradas por Boko Haram tras destruir tres campamentos de este grupo islamista en la selva de Sambisa. Boko Haram, el grupo terrorista que ha jurado lealtad al Estado Islámico ISIS, ha atacado en los últimos años la zona norte de Nigeria y extendido su influencia a Camerún, Níger y Chad con el objetivo de instaurar un califato. En noviembre de 2014, el padre Gideon Obasogie, de la diócesis de Baiduguri, en el estado de Borno, denunció que más de 100.000 católicos se han visto forzados a huir de las zonas controladas por este grupo terrorista, buscando refugio en las cuevas de las montañas y en Yola, capital del estado de Adamagua. En enero de 2015, se dio el más mortífero ataque de este movimiento islamista al incursionar en 16 localidades de la ciudad nigeriana de Baga, incendiando viviendas y asesinando a unas 2.000 personas.